Esa linda sonrisita, esa forma de mirar Trae el corazón, este corazón, ahí a punto de estallar Llámame si necesitas a tu lado algo mejor No lo digo yo, no lo digo yo, es modesto el corazón Te sientes la reina cuando tú vas caminando Las más cotizadas dicen todos en el bar Pero ya verás que tú no podrás resistirte a mis encantos Ese cuerpecito necesita de mis manos Tiene que ser mío de ese tiempo de soñar Vas a comprobar que eso es lo mejor de todo lo que has probado Me dirás papá, me dirás papá, a ti papásito me dirás papá Me dirás papá, me dirás papá, a ti papásito me dirás papá Esa linda sonrisita, esa forma de mirar Trae el corazón, este corazón, algo a punto de estallar Llámame si necesitas, a tu lado algo mejor No lo digo yo, no lo digo yo, es modesto el corazón Te sientes narina cuando tú vas caminando Nada más cotizada dicen todos en el barrio Pero ya verás que tú no podrás resistirte a mis intentos Ese cuerpecito necesita de mis manos Quiere que es el mío de ese tiempo de soñar Vas a comprobar que soy lo mejor de todo lo que has probado Me dirás papá, me dirás papá, papi papacito Me dirás papá, me dirás papá, papi papacito Me dirás papá ¡Adiós, Marajara, muchachos! ¡Muchachos, muchachos! ¡Muchachos, muchachos! ¡Muchachos, muchachos! ¡Muchachos, muchachos! ¡Muchachos, muchachos! Muchachos, muchachos! ¡Muchachos, muchachos! ¡Muchachos, muchachos! ¡Gracias!